bueno un saludo un saludo a todos hoy hoy les traigo aquí vamos a hacer un torneo hoy con los libros de apertura vamos a hacer un torneo hoy con los famosos libros BIM como ustedes ven aquí tengo abierto el Frick 18 y vamos a iniciar aquí vamos a analizar una partida vamos a crear un torneo con los libros BIM vamos a darle aquí libro y como ustedes ven aquí tengo el libro de Maximiliano Goin como ustedes ven aquí el libro Maximiliano Goin listo y tengo el otro libro BIM que es este que está aquí Don BIM con otro con otro M1 BIM que son libros muy fuertes de motores de jadrez vamos a configurarlo y vamos a ver dice aquí que vamos a ir aquí dice que el libro de Maximiliano Goin cuesta como ustedes ven aquí 32 euros 32 dólares vamos a ver qué tal va el libro lo hemos lo hemos comprado vamos a ver vamos a hacer un torneo vamos a abrir el Frick 18 y vamos a crear un torneo vamos a ir a donde dice módulo creamos un enfrentamiento de módulo y vamos a crear este mismo torneo que está aquí con blanca definir vamos a poner aquí stop fish donde se puede incluir los libros vamos a ir a parámetros vamos a ponerle cinco núcleos vamos a decirle al libro como ustedes ven aquí libro 1 Maximiliano Goin como ustedes lo ven aquí puesto como enseñárselo Maximiliano Goin y el libro 2 le tenemos puesto a Don BIM ok pero lo que vamos a hacer es quitarle este libro que está aquí vamos a quitarle este libro que está aquí y dice en la configuración de Maximiliano que se debe desactivar esta parte que dice best boot best boot este que está aquí en el 1 aquí lo tenemos desactivado vamos a tiene para ponerle cuatro libros aquí hay otro libro vamos a darle ok vamos a darle opciones del libro y aquí lo tenemos 35 a la máxima la máxima de esos del libro vamos a darle aquí ok memoria le vamos a dar esta cantidad de memoria y le decimos que que usa un libro propio del módulo perfecto aquí le damos ok ahora vamos a las negras vamos a darle a las negras stop fish mz vamos a ir avanzado parámetros del módulo y vamos ahora a cambiarlo aquí unos parámetros vamos a ponerle cinco núcleos y vamos a ver book dice que este primer libro best mood esto hay que desactivarlo en la variante de Maximiliano nosotros vamos a ponerle vamos a ir a donde está el otro libro de motores este que está aquí Don BIM y vamos a copiarle la dirección decirle que está aquí que ese libro está aquí vamos a ponérselo aquí al motor le damos pegar y como ustedes ven aquí le hemos pegado un libro y le no le hemos desactivado este que dice el best mood movida vamos a enfrentar los dos libros perfecto memoria la misma que habíamos dicho usar libros del motor y tablas de finales ok entonces aquí ahora le damos ok ya está configurado dice que ningún libro le hemos incluido pero ya está configurado el libro tiempo le vamos a tres minutos más tres segundos como ustedes ven aquí tres minutos más tres segundos para que sea bueno vamos a decirle que es jugada límite 999 y vamos a ponerle que jueguen dos partidas para que no sea largo el vídeo dos partidas le damos pensar siempre para que el motor piense en lo que está calculando el otro base de datos no le ponemos ninguna base de datos alternar colores salida le buscamos la dirección como usted está todo configurado y ahora vamos a enfrentar a el libro de Maximiliano hoy contra Don BIM vamos a ver qué pasa quién gana quién ganará vamos a darle comenzar dos partidas tres más tres le damos comenzar y ahora empieza le damos conectar a la base de datos de chef base y como ustedes ven aquí vamos a ver qué pasa con la configuración de los dos libros BIM dos partidas quién ganará ahí usted ha abierto stopfish con D4 como ustedes saben stopfish tiene el libro de Maximiliano hoy vamos a ver qué juega el otro stopfish MZ con el libro de Don BIM vamos a ver con qué sale de cuatro libros Maximiliano hoy vamos a ver qué preparan el otro libro con qué sale hay caballo f6 y comienza comienza esto vamos a ver qué tiempo se demoran aquí como ustedes ven aquí el libro de 2020 como ustedes ven aquí abajo aquí está diciendo caballo f3 vas viendo el libro aquí abajo podemos ver lo que están jugando si están jugando clásico 6 4 es 6 al fin de 4 tal vez que sale web de 5 y vamos a poner un poquitico de música para para qué vamos a ver y vamos a ver muy bien Gracias. 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 Como ven la partida aquí dice que va a ir analizando un poco dice que está igualdad profundidad 35 y igualdad para estos mz profundidad 36 también acuérdense que las blancas tienen el libro de maximiliano boing y las negras tienen la configuración del libro bin de don bin vamos a ver qué pasa este torneo veo que está muy parejo veo que está muy parejo veo ahí igualdad totalmente vamos a esperar a ver qué pasa al final y comenten y díganme que ustedes creen de la configuración que le he hecho y ahora al final le explicaré cómo se configuran las tablas de finales también para que así cuando lleguen a siete piezas al finales sea más rápida la partida GRACIAS STRIKES GRACIAS STRIKES Gracias. 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 Como ven aquí la primera partida terminó en tablas vamos a detener el proceso vamos a ir a ver qué pasó en la partida vamos a ir a ver qué pasó en la partida y vamos a ver qué pasa vamos a ir aquí a la base de datos dice aquí dice que va a mover hasta hasta el libro 2020 que fue lo que jugaron teóricamente todo esto es teórico vamos a abrir el tablero todo aquí hasta aquí d5 caballo por e5 dice que una imprecisión pero como ustedes ven aquí de aquí maximiliano going con blanca el libro de apertura y coin bin don bin con negra y fue tabla la partida aquí le vamos a enseñar la configuración del motor vamos a ir avanzado parámetros y como ustedes ven aquí dice que él es el primer libro mirenlo aquí maximiliano going cerramos aquí y nada qué le parece la configuración si desean que le enseñe otra configuración aquí de motores de ajedrez para competir me lo hacen saber un saludo y nos vemos